Presentan Tecnovial, Julio César Lestido, para todos sus modelos Volkswagen Iman, Fido Car, para camiones y maquinaria Hyundai, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigos y amigos, bienvenidos. Comenzamos con Tecnovial, cinturón de seguridad primera y arrancamos. Y vamos ya rápidamente a sus repuestos, porque tiene todos, todos los repuestos que necesita su Constellation. Y ahora, ya que estamos con Volkswagen, nos vamos a la expoactiva, hablamos con Miguel Remeseiro y qué es lo que llegó a la expoactiva. Presenta Julio César Lestido, para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar. En estos primeros dos meses, tenemos el 24% de mercado, estamos primero en venta, pero también hay otra novedad. O sea, ya llegamos a vender el camión 10.000 desde que empezamos nuestras ventas. O sea, hemos roto varias barreras. El año pasado rompimos el récord mensual de más de tres cifras. Este año rompimos el récord de la década de, ahora digo, 10.000 camiones. Y bueno, la presencia es también con nuevos modelos, como nos tiene acostumbrado Volkswagen. Principalmente tenemos aquí al lado, justamente el 4x4, que es para todo terreno. Un camión que viene muy bien para varias aplicaciones, para los apicultores, para los bomberos, para la gente que está en la parte de electrificación rural, que tiene necesidad de meterse en caminos bastante complicados. Bueno, Volkswagen tiene una aplicación específica para ello. Llegó el momento de pensar en hormigón oriental, la solución en hormigón efectiva, limpia y definitiva. Hormigón oriental. Y ahora rápidamente a la expectiva nuevamente, porque ahí hablamos con Juan José Arrospide. Hablamos sobre las novedades que tiene Torremoro. Véalo. En primer lugar queremos felicitar a la Rural de Sobriano por su aniversario 135. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías, la verdad que venimos con muy buena expectativa, con un clima que está ayudando mucho a los cultivos y un nivel de precios que hace tiempo no teníamos. Maquinaria para el agro, ¿de qué estamos hablando? Torremoro es el importador para Uruguay de Clas y Duncan, máquinas agrícolas de extinta índole. En la expectiva estamos presentando parte de la paleta de los productos de Clas, desde la picadora y línea forrajera, tanto enfardadoras, rastrillos y cortadoras. Hoy tenemos el sector que está bastante punjante, con expectativas de concretar unas buenas cosechas, tanto en arroz como en soja. Este en arroz un poco más ya plasmado, porque ya va avanzando la cosecha. Y bueno, en soja falta poco y se ve un potencial de cultivos muy bueno. ¿Dónde los encuentran además de la expoactiva? Bueno, estamos acá en la expoactiva. Después estamos en Jun, la casa matriz, en la ruta 3, kilómetro 312. Y bueno, después también vamos a estar en la expo Melilla. Y en abril podés viajar con traslados del sur. A Camboriú, Cabo Poloño, Virgen del Verdún, El Chuy, Termas de Guavillú, paquetes financiados con todas las tarjetas. Consulta, traslados del sur te lleva donde quieras ir. Y ahora nosotros nos vamos a la pausa. Un bloque de muchos motores en el próximo. Delivery llega donde usted necesita. Porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida para los días de hoy. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. ¿Conocés el Volvo FMX? Diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles. Supera los desafíos más exigentes como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX, tan lejos como quieras llegar. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. ¡Rapidísimo! Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay, que te arma un parrillero de hormigón en 4 horas, un garage y barbacoa en 4 días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico. Hormigón Oriental. Calidad total. Shell Rimula es tecnología que protege el motor de tu camión y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen Ibicu y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gómez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Se acerca el invierno y tienen que pensar en una calefacción eficiente y sustentable. Eso es Europelet, industria uruguaya para los uruguayos. Volvemos a la ecoactiva. Mecatronic, ¿con qué unidades Volvo llegó? Fernando Verón. Trajimos las unidades nuevas. Vinimos con todas las marcas que representa CIR en el transporte. El modelo FH, el FMX. Trajimos también modelo BM. Bueno, presentando toda la gama, todos los nuevos productos, las nuevas incorporaciones de la marca. También trajimos los productos de la marca Randon. De maquinaria, también SDLG. Y bueno, venimos también con la parte de caldera, de CIR. Realmente venimos muy bien. Se están haciendo entregas a principio de año. Se terminó con una... A fin de año, perdón. Terminamos con una entrega importante de camiones. Bueno, comenzamos también el año entregando muchos camiones, mucha demanda de las empresas. Y bueno, como siempre decimos, el producto es muy bueno, pero el soporte que le da el grupo, eso es el diferencial que nosotros ponemos arriba de la mesa. Y esta semana, en San José, este fin de semana, se están llevando a cabo las parcerías en la zona de Malabrigo. Y les cuento que hoy, a partir de las 10 y media de la mañana, desfile de Caballería Gaucha, al mediodía homenaje a Wenceslao Varela, con almuerzo criollo, y por la tarde, espectáculos y pruebas de arrienda. Nos vamos ahora a Brasil. Copa Track, hice la segunda edición, y aquí tienen ustedes el informe. El pasado fin de semana, bajo lluvia, se corrieron las dos carreras de la segunda etapa de la Copa Track 2022 en Brasil. Roberal Andrade con Mercedes-Benz ganó la primera carrera. En la segunda, la victoria fue para Wellington Cirino de Paraná. Tras cuatro carreras y dos etapas diputadas, dos pilotos empatan en liderazgo. Wellington Cirino y Beto Monteiro, ambos con 67 puntos. Paulo Salustiano con Volkswagen, fue tercero a solo dos puntos de distancia. Las posiciones, primero, Wellington Cirino con Mercedes-Benz. Segundo, Beto Monteiro con Volkswagen. Tercero, Paulo Salustiano con Volkswagen. Cuarto, Danilo Alamini con Volkswagen. Y quinto, Felipe Schiaffone con Ibeco. Rafael Abate es el líder de la Supertruck, tras dos etapas con 76 puntos. La segunda posición está empatada con Danilo Alamini y Evandro Gamargo, ambos con 63 puntos. La tercera etapa de la Copa Track está prevista para el primero de mayo. Y todos estos camiones que ustedes vieron no tienen la suerte de contar con Mundo Camión, un mundo de accesorios y repuestos. Consúltenlos, hablen con Martín, que les soluciona cualquier problema. Nos vamos a la pausa, luego de la misma seguimos con más ruedas. ¡Suscríbete al canal! Shell Rimbula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Shell Rimbula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Tu perro ya eligió Nutrican, porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta, porque tiene el equilibrio perfecto. Calefacción es su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza, Europelet, industria nacional, eficiencia concentrada. ¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado, para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH, tan lejos como quieras llegar. 3.000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales. Metalúrgica Alfonso y Jerwin-Williams con su línea Yortrack dejan nueva tu unidad con garantía total. Jerwin-Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión. Y como siempre te decimos, si tenés un camión Foton, un Jack, un Howo o un Donfen, tenés a Createc Repuestos. Expertos en repuestos para camiones. Y ahora vamos a otro tema. Hablamos con Pablo Ramos. Llegó a Uruguay el primer Changán 100% eléctrico. Vamos a conocerlo. Es una apuesta de Santa Rosa con una de sus marcas excelentes a nivel de calidad, que es Changán Auto. Apostando al eléctrico de entrada, al auto pequeño, para resolver temas urbanos. Y no tan urbanos, porque tiene una autonomía de 300 kilómetros, una potencia nominal de 60 kilowatts. Lo que lo hace un vehículo con una relación precio-producto muy atractivo para el mercado. Estamos hablando de un vehículo de 26 mil dólares. Hoy en el entorno de lo que son los eléctricos, digamos que es un vehículo muy atractivo a nivel de precio. ¿Qué prestaciones tiene además? Tiene todo el confort y seguridad de un automóvil. Doble herva, KBS, control de estabilidad. O sea, un auto seguro y con tecnología, pantallas, multimedia, que van brindando información al usuario. En su próximo cambio de aceite, piensen que tienen a Shell Rimula, líder indicutido a nivel mundial por 15 años consecutivos. Más vida para tu motor. Y ahora, hablando de motores, nos vamos a la segunda parte con Pablo Ramos para conocer la nueva SUV de Changán. Espectacular. Conózcalá. Estamos ante un nuevo lanzamiento del Grupo Santa Rosa para su marca Changán Auto. En este caso estamos hablando de la Uniti. Es un vehículo SUV deportivo con prestaciones notables que pueden, a nivel de diseño, como lo podrán ver, a nivel de seguridad, tecnología. Con una relación precio-producto envidiable para el segmento C de SUV donde se mueve este producto. Con un motor 1500 turbo, inyección directa, turbo de admisión variable, lo que le hace entregar una potencia de 180 caballos. Y realmente es un producto, llantas de 20 pulgadas, y bueno, 6 airbags, con asistencia a la conducción. Quiere decir esto que tiene alertas de impacto, el auto tiene frenado autónomo. Por ejemplo, en la ruta, vos lo pones detrás, le programas la velocidad que querés ir, pero hoy cuando se encuentra con un vehículo, adelante, disminuye su velocidad, te avisa. Realmente es muy confortable y muy seguro manejarlo. Hoy en el mercado, con estas prestaciones, un vehículo de 37.990 dólares no conseguís, y menos con esta comodidad, diseño, impacto. Realmente estamos muy confiados. Realmente estamos muy confiados. ¿Cuál es la realidad del sector metalúrgico nacional? Realmente, con muchos problemas. Hablamos con Alexander Moreira, integrante de AFITRAC, quien da algunos detalles. Bueno, Alexander, ¿cuál es la realidad hoy del sector metalúrgico nacional? Bueno, la realidad es puro sacrificio. Es la realidad, sacrificio, tratar de bajar costo en base a la utilidad, porque ya no hay forma de bajarlos de ningún otro tipo. Es difícil porque, en realidad, las reglas de juego no son todas iguales. La industria nacional, nosotros pagamos todo para poder producir y lo importado no paga todo para entrar al país. Entonces, o sea, ya arrancamos del puntapié inicial que estamos en desventaja en costos. Después, sí competimos en lo que es calidad. Por lo general, la industria nacional tiene mucho más calidad en mucho producto que hacemos. Y, bueno, y tenemos la facilidad que hacemos a medida. Lo importado viene estándar y, bueno, a veces por 5 centímetros más, 5 centímetros menos, el producto no es el óptimo para lo que necesita y, bueno, ahí entramos nosotros. Y estamos hablando de un sector importante para el agro, para la industria, para el transporte. ¿Cuál es la porción de mercado que hoy le queda al sector metalúrgico? Bueno, en realidad me río porque yo le comento a todos mis colegas que nosotros acá en Uruguay nos repartimos la miseria entre todos los que producimos, que tenemos solamente el 10% del mercado. El rubro nuestro lleva mucha mano de obra, mucha mano de obra calificada y necesitamos sí tener mucho más mercado. Y esta realidad lo lleva a unirse en Afitrack. En Afitrack se armó un grupo espectacular. Tenemos un código de ética que no es poco, porque a veces cuando te juntás con gente que hace lo mismo que vos, tenés esos miedos de que te pueden sacar algún cliente, qué sé yo. He descubierto en lo personal gente súper capaz con lugares espectaculares de producción que vos están acá en Uruguay, sí, salado, que no hacen, no pueden desarrollar todo lo que saben, lo que pueden hacer por esto mismo de que el mercado, lo que nos estamos quedando con el mercado es muy poco, entonces no te vale la pena funcionar al 100%. Y en Transporte y Logística hay una empresa con más de 35 años que sigue cumpliendo con la palabra dada. Raveral Sociedad Anónima en Transporte y Logística es el compromiso que asumió desde su origen. Nos vamos a la pausa y continuamos. CREATEC URUGUAY Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Gerwin Williams, una marca global, crea productos de calidad. Ahora, Gertrack te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso. Con Gerwin Williams, dale vida a tu camión. Los camiones Ford, Volkswagen Ibico y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gúmez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Turismo Nacional e Internacional en sus propias unidades. Traslado de personal para obra, clubes deportivos, colegios, eventos artísticos, venta de pasajes y paseos recreativos. Traslados del Sur, te llevamos a donde quieras ir. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y farretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Raveral Transporte y Logística. Nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima. Transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas. Levantando el futuro de nuestro país. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión. Un mundo de repuestos y accesorios. El siguiente espacio lo presenta Fido Car para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Ustedes saben que en Guasubirá Nuevo tienen ferretería y barraca Lido Azul. Todo, absolutamente todo para el hogar y la construcción. Ahora con su nueva línea de pinturas y también calefactores que se vi en el invierno. Y ahora vamos a otro tema importantísimo. La guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cómo afecta a los fletes de los contenedores a nivel mundial? Matías Soto con ese tema. En el segmento de hoy queremos hablar sobre una pregunta recurrente que recibimos en estos días. ¿Qué va a pasar con los fletes internacionales a raíz del conflicto de público conocimiento entre Rusia y Ucrania? Por supuesto que los fletes hay una suba natural que va en relación directamente a lo que es el petróleo, la suba del petróleo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero la pregunta es, el análisis es, ¿hasta qué punto impacta? Bien, vamos con las importaciones de China. Vamos con los fletes de China, que es nuestro socio comercial más importante, de donde se compra más mercadería. Los fletes de China bajaron. No subieron, sino que bajaron. Y bajaron significativamente. Un 20 o 25%. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que terminó pesando más fue la demanda de China. No el conflicto de la guerra que generó el aumento en el petróleo. No. Lo que terminó pesando y determinando la tarifa fue la demanda de China. Como en este momento hay poca demanda, bajaron de forma impresionante los fletes y es un buen momento para comprar de China. Vamos a ver Europa, que es un caso bien diferente. Europa tiene un tema con el gasoil. Todos los camiones en Europa, hay una huelga en este momento en Europa, está bastante espesa la cosa, por la suba de la tarifa del gasoil. Entonces, si vos sos importador de Europa y compras Exwork y tenés que pagar el camión, vas a notar un incremento ahí de tarifa, porque subió inmediatamente y subió bastante el gasoil. Con respecto al marítimo, del Mediterráneo, la parte marítima no ha cambiado por el momento, pero a partir de abril puede ser que empiece a aumentar a raíz de todo este tema. Y el norte de Europa sí, ya venía aumentando y aumentó, pero por otros factores también. Y por último quiero hablar sobre el tema de los graneleros. Hay un tema con Rusia y Ucrania que ellos son los productores del 30% del trigo a nivel mundial y bueno, además también producen otros cereales y en el caso de Rusia también carbón, fertilizante. Hay mucho buque granelero que trabaja ante el conflicto que trabajaba todos los meses ahí. Estamos hablando de 700 buques graneleros que trabajaban en la zona de Rusia y Ucrania. Entonces, si eso se detiene, esa actividad, estos buques van a tener que ir a buscar trabajo a otros puertos. Y eso indicaría que deberían de bajar las tarifas de los buques graneleros porque no tendrían ese trabajo que tenían y tienen que salir a buscar otro frente. Presentó FIDOCAR para toda su línea de maquinaria pesada Hyundai. Cuando necesiten camiones refrigerados íntegramente importados, tienen a Hyundai, una solución y el socio perfecto para su empresa. Y así amigos, nos vamos. Gracias por estos minutos que nos han acompañado y nos vemos el próximo domingo. Presentó Tecnovial Julio César Destido. Para todos sus modelos Volkswagen Iman, FIDOCAR, para camiones y maquinaria Hyundai y Createc Uruguay. Expertos en repuestos para camiones.